¡Suscríbete al canal! Me maquilla súper bien, tomó un montón de cursos O sea, es un rato Bueno, a mí me gusta mucho recusarme Y nada, beso a mi ya, ¿qué es eso? Es el primer video de YouTube que hago con ella para mi canal ¿Grabamos? ¿Sí? ¿Para mi canal? Sí, ya subiste otra vez un video que ya te manchaba Es la segunda vez que hago un video con ella para mi canal Hemos grabado videos de maquillaje juntas para mi canal Así que vayan a verlos, son los más recientes Y nada, vamos a empezar, el día de hoy vamos a estar haciendo Estos frappuccinos que les dejo por acá Les voy a dejar unas fotos para que vean No, les voy a dejar una foto acá para que vean Qué frappuccino vamos a hacer Y nada, vamos a pasar con los ingredientes Bueno, para esto vamos a necesitar No, ahora vamos a pasar Para este frappuccino vamos a necesitar Una taza de leche Una taza de hielo que vamos a apurarnos para que no se derrita Dos cucharadas de chipas de chocolate Y dos oreos Salsa de chocolate Y... Salsa de chocolate La pueden hacer cuando la entierre chocolate Y la pueden comprar, esta ya está hecho Crema, crema para batir Ese río que escucha es el perro de ella Porque está en su casa Y nada, una batidora después para hacer la crema Y nada, vamos a hacer el cookies and cream Por si no les dije porque nos habíamos olvidado Así que vamos a hacer el cookies and cream Y nada, vamos a empezar Y nada, vamos a hacer el cookie Y nada, vamos a hacer el cookie Y nada, vamos a hacer el cookie Pero la pueden comprar igual O la pueden batir como vamos a hacer nosotras Así que primero Vamos a tirar Y yo le voy a tirar el azúcar Le voy a tirar un poco de azúcar Le vamos a tirar una cucharadita A ver ¿Ves? Sí, ahí está Bueno, nosotros le vamos a tirar 200 mililitros de crema Voy a tirar la crema Y nada, yo le voy a tirar una cucharada de azúcar Es mucho, ¿no? No, no, está bien No, está bien, no Mueve de azúcar, ahí está Ahí le tiré una cucharada y media de azúcar Así que nada, ahora que lo he estado aquí No, está la crema Ya está la crema Ya está la crema Bueno, ya se ha terminado aquí la crema Así que ahora Ahora, ¿se cortó? A ver, no se cortó, mira, se va re bien Se cortó No se cortó, mira No se cortó, mira No se cortó, mira Así es, así es Bueno, ya ponemos la crema de aladera Y ahora vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer? El licuado Ya ahora sí pasemos a ver Ahora vamos a hacer el licuado Comenzamos la batidora Y, digo, la batidora Y ahora vamos a cerrar la licuadora Que con eso vamos a hacer el frappuccino Bueno Ah, el helado No lo hicimos No, hay que irse al helado ¿Qué? Hay que irse al helado ¿Se agarga? Sí, sí Nada, y ahora Juani está agarrando helado Porque nos olvidamos decir Perdón Nos olvidamos decir Que vamos a necesitar Eh... Ay, ¿qué llamó? Sí, sí, sí No lo voy a importar después Nada, nos olvidamos decir Pero vamos a necesitar helado Eh... Nosotros vamos a usar el que hicimos nosotras Claro Vamos a usar helado que hicimos nosotras también ¿Vamos a poner el canal? ¿Qué? Sí Así que nada, vamos a necesitar helado Que es como el de McFlurry ¿Queron? Y si no saben cómo hacer este helado Lo compran Es como... ¿Helado de crema americana? Es helado de crema americana Si no saben hacerlo lo compran Nosotras lo hicimos Si quieren saber cómo se hace A ver sobre el canal de ella Que tenemos un video juntas Haciendo este helado Que está súper rico Así que nada Vamos a necesitar los cucharados Primero y primero Eh... Tirale... Una cucharada No... Eh... Una cucharada de leche primero Toma, tirala Una cucharada de leche Esto... Nosotras... Nosotras vimos un tutorial de cómo hacer esto Y suponemos... Que va a salir rico Que rinde Y suponemos que rinde para dos vasos de Starbucks Para dos vasos de Starbucks medianos Así que... Nada Si no les alcanza, hagan más Ahora una... ¿Tirala? ¿Un tres shots? Sí, sí Para una taza de hielo Esto vamos a tirar Dos cucharadas de... Eh... De salsa de chocolate Si es sirup 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 Sí, pero en español Bueno, vamos a tirarle dos cucharadas de salsa de chocolate Lo pueden medir con cuchara Lo pueden hacer directamente así a ojo Eh... Son dos cucharadas Pero bueno, lo voy a tirar así porque no tengo ganas, la verdad ¿Listo, no? Sí, listo Y ahora vamos a tirar dos oreos Vamos a tirar dos oreos Sí, la cucharita Vamos a tirar dos oreos Una Dos Y dos cucharadas de chipas de chocolate Y nada, y ahora batimos y después cuando se descongela un poco el helado A ver... Lo tiramos No, no, no No se puede, no se puede No se puede Ahora tiramos... Eh... Ahora lo batimos un poco hasta que se descongela el helado En tres, ¿no? En uno Y ahora lo licuamos En tres, ¿no? No, en uno En uno Y ahora lo licuamos No, no No Toma Dale, Sheffy, cómetelo Sheffy Abre la licuadora, dale, dale Lucy Me corté con el cuchillo Ya fue Bueno, ahora tiramos el helado Ese creo que se asustará, ¿no? Sí Ahí tiramos Ahí tiramos Dale, Sheffy, ahí ¿Qué? 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 ¡Lo quieren, lo quieren, lo quieren! ¡Mi religiós! Bueno ahora tiramos dos cucharadas del helado Que es la verdad había no está Que repito, si no saben cómo hacerlo para bajar el canal de ella, y bueno. Ay, recién se había agarrado. A ver, dale. A ver acá, ¿no? ¿Ya te voy a guardar el helado? Sí, para mí el helado cambia de un montón, ¿eh? A ver, ¿dónde está? El cojito del helado. Ah, ¿dónde está la mamá? Sí, espera, ¿dónde está el fin del helado que yo tenía acá? Yo no lo agarré. Bueno, primero servido, espera. Algo así tiene que quedar. ¿Ven? Tiene que quedar como una consistencia rara, ¿entiendes? Acá volvemos a agarrar los dos. Mientras esa guarda el helado, yo voy a tirar acá. Vamos a pegar dos cosas de Starbucks. Yo me lo guardé la vez que fui. Bueno, ahora vamos a tirar el licuado. Para que lo veas grabando de cerca. Mi helado es el de acá. Bueno, vamos a servirlo. Uh, quedó gordísimo. ¿Para qué pasó? Listo, 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 listo. Bueno, y acá ya sacamos la crema que habíamos batido anteriormente de la heladera y ahora lo vamos a servir acá. Vamos a poner con la cuchara porque no tenemos marca. Ay, Dios mío, quedó muy bien. Te olvidé lo que soy. Bueno, quedó bien bastante que va a funcionar, pero no alcanza mucho. Ay, esperá, como que se está huliendo, Luchi. ¿Qué se está huliendo? Bueno, rápido. Y lo vamos a decorar con unas cuchillas de pecoreata acá arriba. Y con salsa primero. Bueno, hay que tirar falta. Y tiramos. Uy, ¿dónde está la cuchara? Toma, toma, toma. No importa. Está bien, las tapitas. Ahora lo tapamos. Fajita. Ah, parado. Así que Aron. ¿Dónde está? Riquísimos. Háganlos. Espero que les haya encantado el video. Si les gustó denle like, sugerídense a todas mis redes sociales y a las de ella, que son una genia. Y ya, les mandamos un saludo. Chau. 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 Chau.